¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, jodemos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente perderlo. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo. Y encontramos la opción más inteligente entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda también que tienes el link de Amazon de cada uno de los productos en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mejor. Y comenzamos con el chaleco calefactable número 5, el Freefa. Te traemos ahora un modelo con uno de los precios más bajos de esta comparativa que no llega a superar los 50 euros o dólares americanos. Es fabricado con un nanotejido de fibra de carbono liviano que te proporciona un mayor calentamiento en menos tiempo. Trabaja con un banco de energía que te da la opción de escoger entre las tres configuraciones de temperatura que pueden ser fuerte, medio y débil dependiendo del calor que desees. No obstante, gracias a su excelente función de calentamiento instantáneo no tendrás que preocuparte por salir en invierno ya que estarás caliente en tan solo 3 segundos después de encender el interruptor. Cuenta con un módulo de protección del calor por lo que si se sobrecalienta dejará de calentarse hasta que vuelva a una temperatura estándar o normal. Entre más de 600 valoraciones de compradores este modelo acumula 4.1 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de Amazon. Continuamos con el número 4 de hoy el chaleco calefactable de Kid Max. Con un precio igual que el modelo anterior este chaleco no logra sobrepasar los 50 euros o dólares americanos por lo que llega a ubicarse junto al número 5 como el más económico de la lista de hoy. Cuenta con un calentamiento en las zonas de la espalda, cuello y abdomen adicionalmente encontrarás en el bolsillo del lado izquierdo el cable USB. Aparte de ser ideal para usar en climas fríos este chaleco te ayudará a promover la circulación sanguínea y aliviar el dolor de los músculos. A su vez puedes llevarlo cuando realices actividades al aire libre y viene con un interruptor que te permite elegir entre los 3 modos de calentamiento. Este producto está elaborado con fibra de poliéster y las piezas de calentamiento interno están hechas de spandex que lo hacen muy suave y sin radiación. Entre más de 1200 valoraciones de compradores este modelo ha llegado a acumular 4.2 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. El número 3 de la lista es el chaleco calefactable BAPEZUN. Este modelo apenas llega a superar los 50 euros o dólares americanos en el momento en que grabamos este video. Viene con un bolsillo incorporado que es perfecto para colocar el banco de energía y al mismo tiempo posee un interruptor que con solo dejarlo presionado 3 segundos enciende o apaga la calefacción lo que le proporciona un uso bastante sencillo. Cuenta con un sistema de calefacción que contiene 4 almohadillas térmicas de fibra de carbono que se encargan de proporcionarle a 4 partes centrales del cuerpo calor de una forma constante. Esto no solo te mantiene caliente en los días fríos sino que también te ayuda a mejorar la circulación y aliviar la tensión en los músculos. Incorpora dos botones el primero llamado belly que controla las áreas de calentamiento en el abdomen y cintura y el segundo llamado back que controla el área del cuello y espalda. Entre más de 100 valoraciones de compradores acumula 4.4 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Comenta no si has tenido alguna experiencia con estas marcas y seguimos con el número 2 el chaleco calefactable con keko. Con uno de los precios más altos de nuestra comparativa este modelo ni siquiera sobrepasa los 105 euros o dólares americanos ofreciéndote 3 almohadillas de calefacción infrarrojas de fibra de carbono las cuales producen y conservan el calor en la parte media de la espalda así como en el lado izquierdo y en el derecho del pecho. Está hecho en un 100% de poliéster un material liviano que te proporciona suavidad y comodidad para que tengas libertad de movimiento en todo momento. Un aspecto importante es que su cargador USB es compatible con todas las fuentes de alimentación para teléfonos móviles. Al igual que el número 5 este chaleco cuenta con un módulo de protección térmica que se detiene una vez que se sobrecalienta hasta que el calor vuelva a su temperatura estándar y entre más de 200 valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Jepe que no se te olvide, suscríbete vamos! Y nuestro ganador de hoy es el patrón chaleco calefactable ProSmart Con un precio que no logra sobrepasar los 105 euros o dólares americanos junto al modelo anterior llegan a ser los más costosos de la lista de hoy ofreciéndote un tiempo de funcionalidad de hasta 10 horas continuas. Por otro lado su sistema de calefacción te mantendrá caliente tanto en la parte inferior como en la parte superior de la espalda. Cuenta con tres niveles de calentamiento que te proporcionan una temperatura que va desde los 40 hasta los 60 grados centígrados y lo mejor es que puedes graduarlo de forma rápida y sencilla con tal solo pulsar un botón que posee la chaqueta. Incluye un banco de batería con el que incluso podrás recargar tu teléfono gracias a sus 10.000 miliamperios y entre más de 1.100 valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio una buena calificación dentro de la plataforma de Amazon por lo que lo elegimos como el mejor chaleco caldefactable para la lista de hoy. Peque no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario por si quieres echarles un vistazo más profundo. Y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el video completo me encanta que llegues hasta aquí ¡Un saludo!